¿Qué tal, cómo les va? Muy buenos días. Nuestro invitado del día de hoy tiene 29 años y pese a su corta edad es politólogo y además economista, director del INJU y, como decíamos, una de las figuras emergentes del Partido Socialista. Recibimos a Santiago Soto. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Un gusto estar al aire con ustedes, un gusto estar con la audiencia. ¿Es de las figuras más jóvenes que aparece en el Frente Amplio? En un partido donde siempre se dice cuesta un poco para los jóvenes asumir cargo de responsabilidad y hacer su lugar. Usted tiene 29 años, creo que es el director más joven de los que está en el gobierno. Probablemente, sí, de los directores designados del gobierno nacional el más joven. Sí, dentro del Partido Socialista en particular hemos procesado una fuerte renovación generacional detrás de Mónica Zavier a la cabeza del Partido Socialista, en la Secretaría General. Obviamente, sí, dentro del Frente Amplio hay una generación muy, muy fuerte, que es una generación que marcó desde la salida de la dictadura en adelante, incluso con actuaciones muy importantes durante y antes de la dictadura y también tienen un lugar muy destacado. Es una generación que se está yendo, pero yo me siento parte de una generación emergente en ese sentido, donde habemos muchos militantes más jóvenes, que capaz que más identificados con también el 2005, con el no a la baja, hay como todo un conjunto de hitos que nos marcan, como así marcaron capaz a otra generación la salida de la dictadura y, bueno, otros momentos históricos. ¿Y es verdad que siendo adolescente alguna vez esa puente le puso una observación en el liceo? Es verdad, es verdad. Estuve hasta suspendido, quiero decir, un par de días. Sí, en una cosa media, en una generala que hubo ahí más que tenía que ver con unos líos internos del liceo, pero no que nos agarramos las piñas, sino más una cosa más general de desorden. Y creo que es un buen ejemplo, siempre lo traemos como ejemplo, de que la adolescencia y la juventud son momentos intensos, complicados, que suceden muchas cosas importantes que marcan a la vida de los jóvenes y que, bueno, momentos como ese, por ejemplo, capaz que en ese momento mis viejos estaban muy preocupados por, bueno, cómo seguirá sus estudios Santiago. Y, bueno, después tuve la oportunidad de poder hacer dos carreras, completarlas. ¿Es raro tener 29 años y ser economista y politólogo a la vez? Es raro, sí, sí, admito que es raro. A mí me gustó mucho, realmente lo disfruté, me gustan mucho las dos. No sabía mucho para dónde arrancar en su momento, cuando entré en la universidad en 2005, y bueno, dije, bueno, arranco las dos y veo. Me siento igual economista, esa es como mi profesión más... ¿Le gusta más que lo de politólogo? No es que me guste más, capaz que me gusta más ciencia política, pero en economía yo hice ahí mi vida más militante y académica, digamos. De hecho, ahora que hice la maestría, que me queda la tesis de la maestría, justamente la hice en economía y no en ciencia política. Y ahí fue donde hice la militancia en el Centro de Estudiantes de Economía, donde fui consejero dentro de la Universidad de la República, en la facultad. Y bueno, también eso le da a uno un sentido de pertenencia, mi barra más de amigos, mi vida más social como estudiante la tengo más en economía. Aunque realmente disfruté mucho hacer ciencia política, es una carrera fascinante. Quizás si tuviera que recomendarle a alguien le diría, bueno, arrancá por un camino y especialízate después en otro. Pero confieso que a mí lo disfruté mucho, me gustó mucho. Y te da una visión que después me ha servido también para, bueno, tanto para la gestión pública en estos casi ocho años que soy funcionario del Mides, como en otras instancias de la vida. Es una de las figuras que señalan varios actores políticos. Uno habla, por ejemplo, con el integrante del Partido Socialista, presta la atención a Santiago Soto. Dice, por ejemplo, tuvo un rol preponderante en la campaña de Daniel Martínez. Trabajó bastante cerca, por lo menos en esa campaña de la Intendencia. Y hoy, hoy en el Partido Socialista usted sigue teniendo un rol destacado. De hecho, en las últimas horas presentaron una serie de medidas económicas y fue una de las tres personas que comparecieron ante la prensa. Eso habla también del rol que está desempeñando. Dicho sea de paso, ya aparecen hoy algunos cuestionamientos, por lo menos desde el asterismo, las propuestas que ustedes plantean para reimpulsar la actividad económica, para evitar que miles de uruguayos vuelvan a quizás a un nivel de pobreza que abandonaron hace un tiempo. Por ejemplo, dicen que no corresponde, que por lo menos no es el momento para instrumentar ese tipo de medidas. ¿Cómo reciben esos planteamientos? O sea, respuestas que es verdad, no llegan oficialmente desde el Ministerio de Economía, pero sí desde el asterismo. Bueno, yo creo que es una discusión súper válida. Nosotros cuando planteamos, nosotros básicamente planteamos un conjunto de medidas como Partido Socialista a la ciudadanía, pero lo hicimos formalmente también, obviamente a las instancias de gobierno que corresponden, al Ministerio de Economía y también a los demás sectores, para básicamente fortalecer los salarios de los sectores de menos ingresos. Eso implica algunas medidas en salarios y algunas medidas en precios para mantener el poder de compra de los sectores de menores ingresos. Y ahí nos parece completamente razonable. Bienvenida a la discusión con los compañeros de la asterismo que pueden compartir o no cuáles son las medidas. Justamente creo que ese es el rol de los partidos políticos. Siempre es muy difícil esa disyuntiva entre los partidos políticos o el partido político que a su vez gobierna. Pero bueno, ¿cuál es el rol de los partidos políticos, de los partidos que están en el gobierno? Si no es justamente poder a nivel de los partidos también generar discusión, generar instancias para poder ir avanzando en algunas discusiones. Por ejemplo, en estos puntos vinculados a qué medidas tomar para robustecer los ingresos de los sectores de menores salarios en una coyuntura económica que como ustedes saben es bastante preocupante. Dice hoy Gonzalo Mujica en el diario El País que la propuesta de ustedes es desacertada, no va al problema de fondo, que es la falta de actividad económica. Las medidas que piden, que son aumentar los salarios mínimos y un adelanto de los públicos, tienen un efecto retroactivo con respecto a la fuente de trabajo. Aseguró incluso Mujica que la propuesta del PIT-CNT de reducir el horario laboral es mucho más razonable y sencilla que la que está realizando el Partido Socialista. Usted, que es economista además, en esto tranquilamente podemos ingresar en el debate, ¿no considera que puede ser una amenaza para la fuente de trabajo plantear por ejemplo un aumento de los salarios mínimos en un momento donde las exportaciones en el cuatrimestre cayeron más del 20%, en abril casi un 40%? Bien, justamente nosotros no pusimos magnitud a los aumentos por ejemplo del salario mínimo en la propuesta, sino que pusimos la propuesta de discusión para estudiar. En la literatura económica está bastante estudiado, bueno, cuál puede ser la relación entre empleo y lo que tiene que ver con los salarios mínimos, porque hablamos del salario mínimo en el sector, el salario mínimo nacional, pero también de los salarios que están más por debajo dentro del sector privado y los salarios más bajos del sector público. Eso está aprobado. Creo que lo que tenemos que hacer es mirar los números arriba de la mesa y ver estimaciones para ver cuánto impacto podría tener. Obviamente un aumento del 40% del salario mínimo nacional tendría un impacto sobre el empleo, pero poder pensar en algún nivel adicional para acelerar el ritmo de crecimiento del salario mínimo nacional a lo esperado en algún punto porcentual adicional no necesariamente tiene un sentido retroactivo en la actividad de empleo o por lo menos quienes así lo entiendan tendrán que mostrarlo también en los números al igual que nosotros de que no impacte. Lo que están pidiendo entonces a quienes sostienen que esto puede impactar en el empleo es que pongan los números sobre la mesa. Pongamos los números sobre la mesa, la experiencia que tenemos, la experiencia también internacional y bueno, sobre eso poder ver. Yo realmente me gustaría discutir más técnicamente respecto a la afirmación entre el intercambio que podría haber entre pérdida de empleo y algún punto adicional de aumento del salario mínimo nacional. ¿Cuánto puede meterse el Estado en la formación de los precios? Porque es algo que usted plantea también. Quieren conocer cómo se forman los precios en el Uruguay. Está bien, uno puede decir, conozcamos cómo se forman los precios en el Uruguay. ¿Para qué? Bien, es una muy buena pregunta. Nosotros también estuvimos trabajando en el tema precios. El tema inflacionario es mucho más amplio que el tema precios del que estamos planteando. El Estado a nivel mundial interviene en la fijación, no en la fijación, pero digamos en el marco regulatorio en el cual se definen los precios. Nosotros planteamos tres paquetes distintos de medidas que están vinculados en primer lugar a transparentar la información pública. Eso también está muy probado en la literatura internacional y es algo de consenso académico. Cuanto más información tengan los consumidores, mejores decisiones toman. Por lo tanto, los precios se fijan de mejor manera como que se estuvieran en competencia. Y planteamos, invitamos a la gente que está mirando que entra a precios UI, que es un lugar donde van a ver hasta por su barrio dónde es que tienen los precios más bajos de una canasta muy amplia de bienes, pero eso hay que potenciarlo e impulsarlo. En segundo lugar, lo que estamos proponiendo es mejorar el marco regulatorio que hay en términos de defensa de la competencia. Otro lugar donde, en definitiva, uno termina incidiendo en la regulación de precios porque en el mercado, cuanto mayores niveles de competencia o menor nivel de concentración, menor posibilidad de tener poder de mercado para marcar precios por encima de lo que deberían ser los precios de competencia. Ese es un segundo paquete de medidas. Y por último, lo que estamos planteando es para un conjunto de bienes que debería ser lo más representativo de la canasta de bienes de los sectores de menores ingresos, porque, insisto, ese es el corazón de la propuesta que hacemos los socialistas, tiene que ver con poder hacer un sistema de ingreso voluntario en esos bienes, pero que luego tengan un cumplimiento que tiene que ver, obviamente, con un contrato o un acuerdo obligatorio para fijar precios de referencia en alguno de los bienes. ¿Cuál es el incentivo de las empresas? Bueno, tener algunos productos que tengan cierta publicidad, cierto lugar en la góndola. Nuevamente, una propuesta para estudiar técnicamente cuáles deberían ser esos precios. Es algo similar a lo que se instrumentó en Argentina. Bueno, nosotros... Que, por ejemplo, se decía, algunos productos de algunas marcas representativos van a estar a este precio. Llegamos a un entendimiento. Es un acuerdo de precios, pero un poco más abarcativo y amplio de lo que se instrumenta acá. Yo creo que tiene algo, obviamente tiene algo de inspiración en los acuerdos de precios que hubo en Uruguay, algo de inspiración en otras experiencias del mundo. Argentina es Argentina, aplicó esa política, aparte, en un contexto de inflación muy, muy alta. Estamos hablando de inflación más del 25%. Pero precios cuidados. Precios cuidados fue la experiencia de ellos, insisto, en un contexto inflacionario mucho más alto que el uruguayo, con las características que tiene la política argentina que es distinta. Nosotros, de hecho, fue algo que discutimos a la interna del Partido Socialista. Claramente no nos sentimos que esta propuesta esté identificada. Eso, si bien, obviamente, toma elementos de esa propuesta y de otras que circulan a nivel mundial. Y, bueno, tiene que ver con tratar, que la audiencia está muy preocupada seguramente, con algunos productos que siente que son más caros de lo que deberían ser en Uruguay. Ahora, como economista, ¿no siente que el precio de los productos lo establece la ley de oferta y demanda? Por supuesto. Sí, claro. Los precios se fijan por la ley de oferta y demanda. Justamente, lo que está estudiado en la literatura es que el mercado, en esa libre, digamos, determinación del precio entre oferta y demanda, se generan algunas fallas del mercado, algunos problemas que tiene. Uno de los grandes problemas en el tema de determinación de precios tiene que ver justamente con la cuestión de tener excesivo poder de mercado en algunos mercados en particular, que permiten que el precio que se fije esté por encima del precio de competencia, un precio de erigopolio o un precio de monopolio. Las tres medidas que nosotros estamos planteando están enfocadas justamente a eso, en poder reducir el margen extraordinario de fijación de precios por arriba del precio de competencia, lo cual no niega la ley de la oferta y la demanda, para nada, la toma como un dato y simplemente incorpora información para los consumidores, trata de incorporar información para los consumidores para que tomen mejores decisiones y con eso promuevan niveles de precios relativos más bajos. Coincisto, es una cuestión de precios, no necesariamente del nivel general de precios que es la inflación. Se viene una discusión en la rendición de cuentas que siempre trae posiciones encontradas, siempre se dice que las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. En ese sentido parece ser una rendición de cuentas muy especial para el Frente Amplio, en un escenario que quizás hasta ahora no les había tocado enfrentar. Crecimiento menor del previsto, una situación regional que es bien compleja, ¿cómo se posiciona el Partido Socialista ante esa discusión que se viene? Que está allí, a la vuelta de la esquina. Sí, es una discusión que ya está casi instalada. Sí, mucho más off the record que on the record. Sí, bueno, los socialistas creo que en general, pero en Uruguay en particular, estamos muy preocupados siempre por la realidad que vive la gente concretamente. A nivel regional tenemos una economía en recesión, si bien nos hemos desacoplado de Argentina y Brasil, en el sentido que hemos tenido tasas de crecimiento que no se explican directamente por el desempeño de la economía. Me acuerdo en clase en economía de las primeras lecciones de macroeconomía era cuando un economista estima el crecimiento de Uruguay, ve la previsión de Argentina, ve la previsión de Uruguay, la suma y las divide entre dos, que es hacer el promedio, que es cómo va a crecer Uruguay. Uruguay se desacopló de la región, tuvo tasas distintas durante estos últimos años de crecimiento, pero en este momento tenemos la economía regional en problemas, nuestros principales productos de exportación también en problemas, aunque tenemos alguna mejora en los términos de intercambio por algunos de los bienes que importamos. Y a nivel nacional lo que estamos esperando un poco es saber también cuál es el resultado de las inundaciones y toda la cuestión vinculada a los evacuados, autoevacuados y a los efectos en la producción agropecuaria que tuvo el efecto del fenómeno climático. Creo que cuando tengamos más claro, pasando raya, el efecto tanto fiscal para ayudar a las personas que estuvieron en esta situación de desplazamiento y de autodesplazamiento vinculado a las inundaciones o a la destrucción de dolores, por ejemplo, sabiendo el costo, cuando tengamos más claro cuál es el costo de eso y tengamos más claro cuál fue el efecto en el producto, ahí sí va a estar oficialmente creo instalada esa discusión y creo que hay que tomar las medidas que sean necesarias para que el Uruguay mantenga obviamente el grado inversor y tenga una postura seria en materia fiscal. Lo que está claro es que en algún lugar va a haber que recortar. Para no tocar planes sociales, para seguir invirtiendo lo que hay que invertir, de algún lado hay que recortar, porque si uno tiene previsto crecer el 2,5% y crece el 1%, bueno, o aumenta el déficit fiscal o recorta gastos de algún lado. Eso no parece... En la cuenta más sencilla de la economía de un hogar, 2 más 2 es 4. Bueno, el gobierno tiene también la fuente de los ingresos. Los ingresos y gastos, bueno, yo creo que hay que mirarlo todo en conjunto, esa es una discusión también que se viene para poder equilibrar. Bueno, por ejemplo, tenemos ahora en Ecuador, con esta cuestión de los terremotos, también Ecuador estuvo pensando y planificando algunas medidas, por ejemplo, de aumento de la recaudación vinculada a la reconstrucción del país, por ejemplo, o sea, lo que digo es, pongo otros ejemplos internacionales para estar atentos, pero bueno, habrá que mirar cuánto, digamos, no se ejecuta de los créditos que estaban asignados a políticas sociales. Ya el gobierno ha dicho que no se recorta, la ministra Arismendi y el subsecretario Ferreri han sido muy claros en que el gasto social no va a ser objeto de recorte en esto. Y bueno, habrá que mirar austeramente, republicanamente, austeridad republicana, gasto a gasto, para que cada peso rinda de la mejor manera, porque esa es la forma de también ayudar a equilibrar las cuentas públicas, que son un elemento clave de la estabilidad que nos ha permitido crecer y desarrollarnos durante estos últimos 10 años. Nos quedan dos minutos y no le quiero dejar preguntar por su actividad en el INJU. Quizá mi generación, los que tenemos poco más de 30, asociamos el INJU con la tarjeta joven. Sigue existiendo la tarjeta joven. Sigue existiendo la tarjeta joven. Ha tenido, obviamente, una explosión las tarjetas de descuentos y las cuestiones vinculadas a descuentos muy, muy grandes en el último tiempo. Estamos, íbamos a alargar en estos días, pero hemos decidido aplazar un poco el lanzamiento porque la situación del país amerita estar concentrado en otras actividades de gobierno. Pero ya está desarrollada, tenemos una aplicación móvil que convive con la tarjeta plástica, un acuerdo con la empresa líder en el sector bancario, obviamente también en telecomunicaciones, para que la tarjeta joven sea, además de un conjunto de beneficios, que permite, digamos, organizar a los jóvenes para tener mejores descuentos y beneficios en lo comercial, pero que también tenga cuestiones de derechos y servicios y de otras cosas que también se incorporen a la plataforma. Por ejemplo, vamos a tener toda la información, está ya cargada toda la información vinculada a los, por decir algo, los servicios de salud sexual y reproductiva, dónde están los liceos, centros juveniles, algunas cuestiones vinculadas a cómo ejercer algunos de los derechos, como una sección más, además de las cuestiones de sorteos de entradas, beneficios, todo lo que tiene que ver con la interacción directa con los ciudadanos, van a tener un, es una aplicación, pero también la pueden ver de manera web app, que le dicen que es cuando uno mira en el buscador como la página web, y ahí va a poder acceder con su número de cédula, que va a ser un usuario verificado y no mucho dato más, va a poder acceder rápidamente a todos los beneficios que lo que nos permite es mucho mayor negociación también para conseguir mejores beneficios para el joven. Y hoy presentan la guía sexualidad y derechos, aportes para el trabajo con adolescentes y jóvenes. Quiero preguntarle en qué consiste ese material y si hay preocupación, entre otras cosas, por ejemplo, por la iniciación sexual de los jóvenes en el Uruguay. Bueno, hoy estamos presentando, sí, que es un material de trabajo para los equipos técnicos, muy vinculado a cómo trabajar la cuestión de salud sexual y reproductiva en contexto de exclusión social, para los programas técnicos, pensado en el programa, por ejemplo, Jóvenes en Red que trabajan con jóvenes que no estudian ni trabajan, o programas como Centros Juveniles de INAH, etc. Hay una preocupación a nivel oficial del gobierno, es algo que hemos hablado mucho con el Ministerio de Salud Pública, con la subsecretaria Lustenberg, respecto a la cuestión del embarazo adolescente, por ejemplo, como una de las preocupaciones. Creo que acá lo más importante, y ahí está la perspectiva de la guía, que tiene una perspectiva de derechos, de género y de diversidad, hay una preocupación que es importante, que las personas puedan tener los hijos que quieren en el momento que quieren, y puedan hacer de ello una elección libre, y bueno, este tipo de herramientas funcionan para que efectivamente los ciudadanos puedan tomar esas decisiones, los adolescentes y los jóvenes, de la manera más informada. ¿A qué edad se inician sexualmente los jóvenes en Uruguay? Mirá, hay un mito, que es que cada vez empiezan más chicos. Nosotros eso, con la encuesta de adolescencia y juventud, se hizo una en el 90, que Germán Rama fue el coordinador, otra en 2008 y otra en 2013, y nos dan, en todas similares, el inicio declarado por los adolescentes y los jóvenes es de la vida sexual 17 años para las mujeres en promedio y 15 para los varones, pero nos da la misma, por lo menos la misma edad declarada de inicio de la vida sexual de los adolescentes. En este caso, ya te digo, 17 años las mujeres, 15 los varones, obviamente eso es el promedio, quiere decir que hay gente por debajo y gente por arriba de ese valor de referencia. Santiago Soto, le agradecemos su mensaje esta mañana y seguramente seguiremos conversando cuando la circunstancia lo amerite. Un gusto estar al aire con ustedes, un saludo a la audiencia. La pausa y seguimos con más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!